Bienvenidos al podcast de automatización industrial eAMU, capítulo 209. Mi nombre es Andrés Felipe Hurtado y lo voy a estar acompañando en esta emisión. Hoy voy a compartirles un tema, es una pregunta que está relacionada con la posibilidad de poder conectar los equipos de industria a la infraestructura de redes de computadora de mi empresa. La infraestructura de redes de la empresa es una buena inquietud, vamos a ver si es posible o no es posible y algunas recomendaciones, precisamente porque en ese caso tal vez estemos aprovechando todos unos montajes y conexiones, lo que llamamos infraestructura tecnológica que ya está disponible. Vamos a ver entonces cuál es el enlace de esta inquietud. Comenzamos entonces. Un saludo para todos, bienvenidos. Y recuerden que este es el podcast en donde pueden empezar con todo el proceso de crecimiento profesional y generación de skills alrededor de la industria 4.0, especialmente la tecnología habilitadora IoT y si vamos mucho más allá, el IoT aplicado a la industria. Y por no dejar por fuera algo importante, que son las redes de la industria, habilidades necesarias para poder entender todo lo que son las comunicaciones entre tecnología de industria. Comenzamos. Podremos conectar nuestro PLC, puede dar nombres, nuestro HMI, nuestro controlador a la infraestructura propia de redes que tenemos en la empresa. Vamos a colocarlo más sencillo. Cuando digo infraestructura, imagínense que ya hay una gran cantidad de computadores interconectados en la empresa y todos van a un punto de red. Y gracias a esto es que posiblemente muchas de las herramientas de gestión empresarial comparten información de los procesos del día a día. Entonces surge la inquietud y es que si podemos conectar el hardware de industria directamente a ese punto de red. Partamos del siguiente aspecto técnico, entendiendo que está la posibilidad, arrancando desde la capa física, el equipo de industria está montado sobre Ethernet en sus posibilidades de comunicación. Es decir, son equipos y tecnología de industria que pueden tener protocolos como Profinet, Modus TCP, como Ethernet IP. Y pues tienen su punto de red. Surge la inquietud, ¿dónde lo puedo conectar? Todo depende. Depende qué quieras hacer con esa tecnología de industria. Y lo voy a clasificar en dos grandes grupos. Si normalmente las actividades o las acciones que uno desarrolla, podríamos agruparlas en dos segmentos representativos. El primero es el tema de control y el segundo sería un tema como de supervisión, registro y visualización. Esos son dos grandes segmentos. Si vamos por el segundo aspecto, si lo que queremos es tal vez compartir información de nuestras máquinas o de nuestra instrumentación para hacer una visualización, un registro, unas gráficas, unas tendencias en un sistema, en un HMI o en un sistema SCADA. Esta es una gran oportunidad de no hacer un montaje de infraestructura nueva, sino usar precisamente la red de computadoras. En ese caso, si es recomendable y si es posible, porque no está en la mitad o de por medio, no tenemos la necesidad fuerte de tener un control en los tiempos propios de la comunicación. Es decir, si hay una solicitud de información, podríamos tener un gap de tiempo no tan estricto. Esperaríamos que tengamos lags propios de milisegundos o a veces de segundos o podría darse el caso de minutos. Y no sería tan crítico porque lo que estamos haciendo es una visualización, un registro o unos gráficos teniendo sí presente que los tiempos de muestreo del equipo que solicita la información está dentro de esos rangos propios del lag. Ese sería el retraso debido a todo el recorrido que tenga que surtir la comunicación. Ese sería un ejemplo ideal en el que estamos usando la infraestructura propia de redes de computadoras. Si tengo una SCADA que va a pedir datos, el SCADA se encuentra en una oficina, en un segundo piso donde hay un cuarto de ingeniería y los datos están en planta, conectados a un... podemos llegar a través de un PLC, ese podría ser un ejemplo. Podemos emplear toda esa infraestructura de redes que se tienen siempre y cuando sea ese tipo de aplicación. Y los equipos de industria están preparados para entender los protocolos naturales propios de la capa de enlace, bueno, de la capa física, enlace, red, transporte relacionados con todo este esquema. Porque ellos vienen precisamente para eso. O sea, los equipos de industria soportan sus protocolos de industria y se acompañan de otros protocolos que no son propiamente de industria para todo el tema de la gestión de la red, ¿sí? Muchos de ellos tienen de HCP, que es precisamente la posibilidad de que puedan recibir una dirección IP en una gestión de la red. Soportan HTTP, soportan FTP. Estoy nombrando algunos protocolos que no son propios de industria, pero que las tecnologías lo soportan. vienen con ellas precisamente para interactuar con otros elementos que pueden estar en la infraestructura tecnológica de la empresa. Entonces, la respuesta es, depende qué vayamos a hacer con esta comunicación. Entonces, si vamos a supervisión, registro y visualización, sí, es una jugada estratégica. No se invierte en más elementos de infraestructura de red. ¿Por qué partimos de la premisa que no estamos siendo estrictos en el manejo de tiempos de la comunicación? Por el contrario, si lo que se necesita es hacer control, en ese caso no es recomendable, bajo ningún punto de vista. Porque para tareas de control, una de las premisas de las rocas que sostienen toda esa arquitectura y esa estructura para estrategia de control es el manejo de los tiempos. Es tener muy claro, milimétricamente podríamos decirlo, qué está ocurriendo en la comunicación. Saber si hay retrasos, a qué se deben y poderlos cuantificar, poderlos tener en cuenta. Y con eso uno lo que está es estableciendo si todo está funcionando dentro de los parámetros. En tareas de control, lo que buscamos es precisamente a través de... Nos llegan unos inputs, estamos preparados para saber qué hacer ante esos inputs y tenemos que dejar unas salidas, generar unas acciones. Y el equipo de control genera las acciones también dentro de un tiempo determinado para tener la variable, la línea, la máquina, bajo estándares apropiados de operación. En ese caso no es recomendable y tendríamos que buscar nuestra propia infraestructura de industria en el tema de redes con el objetivo de garantizar que el sistema sea 100% determinista. Eso es importante, eso es clave, que lo tengamos en cuenta. Y en ese caso, bajo ningún... O sea, no y no. No van a conectarse a la infraestructura porque lo que vamos a tener es precisamente nos metemos a un modelo de gestión de acceso y métodos de acceso al medio, gestión de acceso al medio que tiene todo lo que está asociado a Ethernet, a TCPIP, que es 100% estocástico. Por lo tanto, perdemos la posibilidad de terminar tiempos. Entramos en una gestión muy diferente a la que queremos en el mundo de la industria con la perspectiva de control. Y por eso es que llegan switches que son 100% gestionables, ese tipo de parámetros, y que se colocarían directamente en el armario de automatización y nos van a permitir estar controlando de forma determinista 100% lo que ocurre en nuestras comunicaciones. Entonces ahí ya les estoy dando la información base, los argumentos para que sepan cuándo ir a usar la infraestructura de la empresa y cuándo no. Los invito a todos a que me dejen sus comentarios, sus apreciaciones y, por supuesto, sus preguntas en cualquiera de las plataformas en las que se emite este podcast. Recuerden que estamos en Evo, en Spreaker, en Spotify y en Apple Podcast. Pero también en nuestra página web www.eymuc.co podrán ingresar. Y en las notas de este episodio está en enlace para llegar directamente a la página y en la cajita de comentarios hacer su aporte y hacer su participación. Entonces deseándoles un feliz jueves y un abrazo digital. Nos vemos mañana. Chao, chao. Chao.